Hola, en este vídeo explicaré cómo calcular la jacobiana de un brazo robótico mediante un ejemplo numérico. El robot sobre el que trabajaremos es el robot ABB IRB 140. Aquí os muestro las dimensiones del robot, así como las articulaciones del mismo. Esta es la confección de inicio o home en el que todas las articulaciones van en cero. Si aplicamos el método de Neville-Hartenberg al robot propuesto, obtendríamos los sistemas de referencia asociados a cada uno de los eslabones, tal y como se muestra en la figura de la izquierda. Recordad que algunas decisiones para seleccionar la dirección de determinados ejes son totalmente arbitrarias, particularmente la dirección de los ejes x. Una vez hemos obtenido las posiciones y orientaciones de los sistemas de referencia, podremos rellenar la tabla de parámetros de Neville-Hartenberg, tal y como os muestro aquí la solución. Si por ejemplo, posicionamos el robot en la configuración que os indico con un giro de noventa grados en q sub uno y de menos noventa grados en q sub tres, siendo el resto de articulaciones cero grados, entonces las transformaciones relativas entre cada uno de los sistemas de referencia, esto es, las matrices a cero uno, a uno dos, etcétera, son las que os indico aquí. Podéis fácilmente comprobar que, por ejemplo, las tres primeros elementos de la tercera columna de cada una de estas matrices corresponden a la dirección que tiene cada uno de los ejes z con respecto al sistema de referencia anterior. De la misma forma, los tres primeros elementos de la cuarta columna corresponden a la posición de un sistema de referencia con respecto al sistema de referencia anterior. Considero que es un buen ejercicio detenerse para comprobar y corroborar que los cálculos que llevamos hasta el momento son los correctos. Si hubiéramos cometido algún error, sería fácilmente detectable aquí. Por ejemplo, el desplazamiento del segundo sistema de coordenadas con respecto al primero implica un valor negativo de menos trescientos sesenta milímetros en la dirección del eje y sub uno, lo cual es cierto. Si por algún motivo hubiéramos cometido el error y hubiéramos puesto, por ejemplo, un valor positivo, esto sería fácilmente detectable ya que implicaría que el sistema de coordenadas dos estaría por debajo del suelo. Una vez hemos calculado los sistemas de referencia relativos, procederemos también a calcular los sistemas de referencia absolutos con respecto a la base del robot. De nuevo, podemos tratar de comprobar si tanto las direcciones de los ejes de la matriz de rotación resultante como los vectores de posición son coherentes con la configuración actual del robot. La matriz A02 se obtiene de multiplicar las matrices A01 y A12 anteriores. La matriz A03 se obtiene a partir de la multiplicación de la matriz A02 con la matriz A23 y así sucesivamente. De las matrices de transformación resultantes nos fijaremos en la tercera columna para extraer el vector Z de cada uno de los sistemas de referencia, teniendo en consideración que el vector Z0 es, por definición, el vector 001. Por otro lado, nos fijaremos en la cuarta columna para extraer las posiciones absolutas de los sistemas de referencia con respecto al de la base. De nuevo, por definición, la posición del sistema de referencia 0 con respecto al mismo es precisamente el vector 0000. Una vez conocidos todos estos vectores, procedemos a calcular la jacobiana del robot a partir de la expresión que os indico, ya que en este caso todas las articulaciones de este robot son del tipo revolución. Recordad que si alguna articulación fuera prismática, entonces la fila de arriba colocaríamos el vector Z correspondiente, mientras que la fila de abajo podríamos utilizar un vector con ceros para la columna asociada a esa articulación en concreto. Pues bien, bueno, si realizamos las operaciones en las que debemos utilizar el producto vectorial entre vectores, el operador X, en este caso, representa el producto vectorial, obtendremos los resultados numéricos de la matriz jacobiana, tal y como se indico justo aquí abajo. Ahora analizaremos los valores numéricos obtenidos en esta matriz jacobiana para estudiar la movilidad del robot en esta configuración en particular. Observamos en la primera fila que la velocidad lineal en X depende de la velocidad de la articulación 1, mientras que la velocidad angular Z puede controlarse con la velocidad de la articulación 1, 4 y 6. Este análisis es importante porque de cara al control, si lo que pretendemos por ejemplo es mover el robot en una determinada dirección, tendremos que saber qué variables articulares son capaces de modificar el valor en esa dirección en concreto. De forma similar, observamos que las articulaciones 2, 3 y 5 contribuyen a la velocidad lineal en Y y a la velocidad angular en X, quitando lógicamente el hecho de que la velocidad lineal es mucho más sensible a las variaciones de la articulación 2, que las variaciones de la articulación 5, porque las distancias de los ejes asociados a cada una de estas articulaciones con respecto al efecto final, son lógicamente diferentes. Si seguimos con el análisis de la jacobiana observamos que dos filas son ceros, o están repletas de ceros. Esto es un claro síntoma de que existen dos direcciones en las que este robot no podrá moverse. En concreto, en esta configuración, el robot no puede moverse de forma lineal en la dirección Z y tampoco aplicar un giro en la dirección Y. Esto hace que el rango de la matriz jacobiana sea cuatro en vez de seis y que por tanto la jacobiana sea deficiente de rango. En cualquier caso, para conocer el rango de la matriz jacobiana debemos determinar el número de filas que son linealmente independientes. Se trata por un lado de descartar las filas con ceros, que sean filas iguales o que sean claramente una combinación de unas filas con otras. Después, el rango de la matriz jacobiana se calculará analizando precisamente las submatrices de esta matriz, empezando por una submatriz de uno por uno, luego de dos por dos y tres por tres, y así sucesivamente. Si el determinante de alguna de estas matrices no es nulo, entonces podemos decir que el rango de esta matriz jacobiana es al menos igual o superior al tamaño de esta submatriz. Hasta que lleguemos a una situación en la que el determinante sea nulo. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo anterior, ya sabemos que la matriz jacobiana tiene dos filas con ceros, que procedemos a eliminar. De la matriz resultante observaremos que somos capaces de encontrar una matriz de uno por uno con un elemento diferente de cero, con lo que ya sabemos que el rango será de uno o superior. Con lo que si analizamos la matriz de tamaño dos por dos, también vemos que hemos podido encontrar una submatriz con determinante no nulo, con lo que al menos también sabemos que el rango es de dos o superior. Si procedemos de esta forma, llegamos a la conclusión de que existe una matriz de tamaño cuatro por cuatro con determinante no nulo, con lo que el rango de la matriz jacobiana es cuatro. Tened en consideración que existen muchas submatrices para los diferentes tamaños, pero sólo con encontrar un determinante no nulo nos basta para garantizar que al menos el rango es igual al tamaño o superior igual al tamaño de dicha submatriz. Bien, pues en este vídeo os he explicado cómo calcular la jacobiana de un robot a través de un ejemplo numérico. Muchas gracias.